Global Logistics Innovation no es un acto aislado, es parte de una estrategia, de un proceso de innovación que tiene antecedentes y objetivos muy bien marcados. Hace dos años llevamos a cabo el Plan de Desarrollo Logístico, Infraestructura y Movilidad del Estado de Guanajuato, en donde tomamos en base los estudios de competitividad del Logistics Performance Index del Banco Mundial, en donde en un análisis de 160 países, México se encontraba en la posición 50, hoy se encuentra en la 54, tomando como base los factores de desempeño de las aduanas, la infraestructura y envíos internacionales, calidad y competencia logística, los tiempos de entrega y el rastreo y seguimiento de mercancías.